Hola amigos, Carlos aquí con el tercer video del día de hoy. Para los que no han visto los videos de hoy, de aquí previos, este video es una actualización al tema del grupo de Facebook, del grupo que acabo de crear a raíz de que muchos de ustedes lo solicitaron para poder compartir ideas, mantenernos activos por ahí y crear poco a poco una comunidad de gente trabajadora, humilde, con buena intención para entonces compartir entre nosotros. Entonces, básicamente, esto es una dinámica que se me ocurrió para mantener la actividad en el grupo. O sea, que sí va para algo, porque hay grupos de dropshipping en inglés, o sea, una comunidad mucho más grande, que tiene 7000 miembros y no se mueve, no se mueve. Yo no quiero que esto pase con el nuestro. Quisiera que ustedes, cuando se unan al grupo, compartan un poco de ustedes, que tienen ustedes su experiencia en el dropshipping. Si no tienen nada, lo ponen. Si tienen más o menos experiencia, si tienen mucha experiencia. Ahora, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Mala? ¿Buena? ¿Tienen miedo? ¿Cuál es su motivación de unirse al grupo? Entonces, ¿cuánta experiencia? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué motivación tienen? ¿Ya han hecho dropshipping en el pasado o no? ¿Qué métodos de dropshipping conocen o a quiénes han visto ustedes para aprender? Todo esto, postéenlo. Un pequeñito o diferente. Una pequeñita descripción de quiénes son ustedes y por qué quieren formar parte del grupo. No para juzgarlos en el sentido negativo, sino para conocer su historia. Y esto va a crear este tráfico, va a generar actividad en el grupo. Por ejemplo, alguien va a decir, hey, vos aprendiste de, no sé, de tal persona. Yo también aprendí de él y me sirvió mucho su enseñanza, pero nunca le entendí esta parte. ¿Usted cómo la resolvió esta parte? O personas que dicen, he intentado usar Pioneer y no me ha funcionado, pero tengo un amigo que sí. Entonces, compartimos todas estas cosas y se vuelve más interesante para mí, que yo quiero aprender y para todos ustedes también. Si para mí es interesante, estoy seguro que para ustedes también. Entonces, bueno, si se unen al grupo, por favor, vayan, únanse. Aquí abajito va a haber un link para que ustedes puedan cliquear eso y hacer la solicitud de unirse. Todos van a ser bienvenidos. Ahí ya hay condiciones o como políticas poquitas para que el grupo funcione adecuadamente. Pero bueno, compartan su historia, por favor. No les dé vergüenza. Nadie nació aprendido. Nadie, nadie. Hasta la persona, hasta el presidente, no sé, de su país. Estoy seguro que alguna vez tuvo miedo y le dio vergüenza a algo y no sabía cómo hacer algo. Y bueno, al día de hoy es el presidente de su país. ¿Por qué? Porque preguntó, se informó y no le dio vergüenza. Entonces, bueno, cualquier persona que admiren. Estoy seguro que esa persona empezó sabiendo nada. Entonces, no les dé vergüenza. Tírense al agua patos y bueno, pura vida. Like, comenten y suscríbanse si se encontraron este contenido útil. Si los animé a unirse al grupo para compartir ideas, yo no voy a hacer algo correspondiendo ahí. Todos vamos a participar. Pura vida.